Hola, aquí estoy, Gilda Baumlape con Sandra Rodríguez, hablando de la película, una de las más controversiales que están en este año en Netflix, una de las películas que más están dando haciendo ruido por todos lados, la película Blonde o Rubia, que es muy importante decir que es totalmente ficción y que me hubiera encantado que al principio tuvieran un gran letrero que dijera cualquier semejanza a la vida real o semejanza a la vida de Marilyn Monroe es pura coincidencia, porque todo es ficción y no tiene nada que ver con la realidad. Correcto, eso es muy importante de decir, Gilda, como bien mencionas, es ficción. Bueno, este es un proyecto que se basa en una novela de ficción escrita por una de las principales autoras de ficción en Estados Unidos, que se llama Joyce Carol Oates. Si ustedes quieren buscar esta novela que bloquea la película, no la van a encontrar en la zona de biografías, la van a encontrar en la zona de ficción, porque volvemos a lo mismo, es ficción. Lo que nos preocupa a Gilda y a mí, y les debería preocupar a los realizadores, es que la gente piense, no, bueno, la vida de Marilyn estaba horrible. A lo mejor estaba horrible, pero no específicamente así. Esto es un invento para el cine y para la tele. En gran parte de las escenas no hay evidencia que eso sucedió, no hay evidencia que la madre trató de ahogarla, no hay evidencia que Marilyn tuvo ese tipo de situaciones tan horrorosas como las pintan en esta película. Entonces, es muy importante, es ficción, es simplemente una señora que es rubia. Sí, se podría llamar Juanita Pérez, se podría llamar Juanita Juárez, o sea, da lo mismo. El punto es que es una persona que eligen aquí presentarla como si fuera Marilyn, como si fuera la verdadera, físicamente, pero esa es una historia imaginaria. O sea, que ya sea que Marilyn haya tenido una vida difícil o no, y sus biógrafos coincidan en que sí fue difícil, no fue exactamente así. Bueno, y una cosa que está, y ya hemos hablado muchas veces de este tema, de la apropiación y de las acusaciones sobre apropiarse de un personaje que no les corresponde por país o lo que sea, pues obviamente el personaje es americano. Sin embargo, la triple estrella es cubana, que es Ana de Armas. Pero hay que mencionar que si se trata de la vida de Marilyn Monroe, pues la familia de Marilyn Monroe venía originalmente de México, de Piedras Negras, donde el abuelo trabajaba entre los ferrocarriles y luego se cruzaron a California. Y en California nació Marilyn Monroe. Ahora, tengo que decir que Ana de Armas, sea cubana o sea americana o sea doble sea, hace un papel maravilloso. Yo la conozco, es una actriz que siempre se ha destacado, que es una persona que se entrega muchísimo a sus papeles, pero en esta, la vi, por ejemplo, en el Festival de Venecia y hablando con ella, dijo que esta película había entregado su vida, que quedaba todo en ella y verdaderamente, o sea, al hablar de este personaje, Ana de Armas, se puso a llorar porque de verdad entregó tanto, o sea, sale tal y como le piden en el papel. O sea, se desnuda completamente, pero desnuda su alma, desnuda su espíritu, desnuda todo en este papel de Ana de Armas. Yo pienso que independientemente de la polémica que está causando la película, independiente de si gusta la película o no gusta, que repetimos, es ficción, Ana de Armas tiene que estar nominada porque su actuación es fantástica. Absolutamente de acuerdo, es una magnífica actuación y cuántas personas importantes no participan en esta película, que recordemos que está producida, entre otras personas, por Brad Pitt, pero alguien que vaya que ha sido controversial es el propio director, es un hombre llamado Andrew Dominick y miren, aquí sí me gustaría señalar algunas cosas sobre este señor director. De por sí, como comentábamos, el libro está basado en una novela donde Marilyn no queda muy bien parada, y pues resulta que el director tampoco era gran fan de Marilyn en sí, casi diría yo lo contrario. En las entrevistas recientes que este señor ha dado, cuando le preguntan por Marilyn, la persona, el ser humano, no la película, sino la mujer, la actriz, él dice, ah, no, pues no, no, yo no era muy fan, y es más, siempre salían películas que a mí no me gustaban, como en esa película de los caballeros las prefieren bovias, pues ahí salía en esta película sobre prostitutas, cuando la verdad, esa película es una comedia bastante inocente, bastante chistosa, o sea, se ve que este señor no era gran fan de Marilyn, casi pienso yo que esta película es como si alguien hiciera una película de nuestra vida, pero esa persona fuera nuestro enemigo y nos hiciera hacer quedar mal, casi parece así, y también esta película, hay quienes la han tachado de sexista, y bueno, podríamos decir eso recae más en el guión que en el director, pero yo sí siento que el director, así que digamos que bueno, cómo está en favor del empoderamiento de las mujeres, pues lo dudo bastante, porque se la pasó poniendo casi desnuda a Ana de Armas, escena tras escena, tras escena, tras escena, vine al caso o no vine al caso, o sea, vamos, este señor así que, destaque por su delicadeza de género, no. Sí, no le da ningún crédito, ningún valor al personaje, ¿verdad? Al personaje que sería Marilyn Monroe, no le da, y eso me hace pensar que obviamente Marilyn no dejó hijos, no tiene a sus padres, no existe nadie que pudiera defender su legado o su patrimonio en estos momentos, ¿verdad? Entonces sacan una película y yo pienso que si en este momento Marilyn tuviera hijos o nietos que estuvieran a cargo de su patrimonio, podrían demandar al autor de la novela, la autora de la novela, al director, al Netflix, o sea, a toda la gente que tiene que ver con este tema, porque realmente no le dan crédito ni de su simpatía, ni de su talento para la comedia, ni de, como si hubiera vivido todos los días en un gran asqueroso. Completamente, y mira, hasta en detalles pequeños, en el subtitulaje que vi de Netflix ni siquiera escribían con ortografía correcta el nombre de Norma Jean, o sea, el verdadero nombre de Marilyn, hasta con falta de ortografía venía. Como que digamos que nadie le hizo honor a este personaje en esta ocasión. Sin embargo, un punto que yo creo que sí podríamos destacar es, pues, que es una película muy original en cuanto a su cinematografía. Bueno, esta es una película que de entrada Netflix le puso aquí en Estados Unidos una clasificación para gente de 17 en adelante, porque es una película muy fuerte. Hay escenas súper fuertes de todo tipo, cuando no son golpes son violaciones, cuando no son violaciones son abortos, cuando no son abortos son mediorgías, cuando no son mediorgías son golpes, cuando no son golpes son manicomios, o sea, bueno, no hay una sola escena, digamos, no espeluznante, y la cinematografía pues va muy de la mano, porque es casi casi como en un tono de película de terror, se juega con el blanco y negro, se juega con deformar un poco las imágenes, se juega con puntos de vista muy inusuales, incluso unos desde una máquina hacia afuera, viendo hacia afuera. Pues son cuestiones fuertes, definitivamente, es un tema original, o sea, digamos, si alguien espera encontrarse con una película alegre, que refleje la chispa, como bien menciona Gilda, el sentido del humor, lo bonito de Marilyn, pues no, pero fuera de eso, la cinematografía es sórdida a todo lo que da, y en ese sentido va muy de la mano con la temática. ¿Tú qué opinas de la cinematografía? ¿Cómo te pareció a ti? A mí me gustó, me gustó muchísimo, porque se ve muy real, porque los rostros como reflejan, o sea, el blanco y negro es muy dramático, pero volvemos a lo mismo. Por favor, véanla por ver a Ana de Armas, apláudanle a Ana de Armas, aplaudan los valores que tiene su personaje y su capacidad artística, sus cualidades, y nada más, acuérdense en todo momento y díganle a todo mundo, es pura ficción. Bueno, la verdad, no se pierdan Rubia para que puedan comentar de ese tema tan polémico, pero para que no se queden con mal sabor de boca. Gilda y yo los queremos invitar a que vean las películas auténticas de la auténtica Marilyn, como pudiera ser una Eva y dos Adanes, como pudiera ser los caballeros de Espejeras Rubias, como pudiera ser la comezón del séptimo año, y véanlas con la óptica que realmente se pretende que sean vistas, son comedias, son comedias ligeras, son comedias de enredos, están bien chistosas. El personaje de la rubia tonta Marilyn lo inventó, como quien se inventa un personaje simpático para caer en gracia. Entonces, vamos, con esto ustedes van a poder quedar ya más complacidos y menos, digamos, consternados por el bienestar de esta dama, o sea, ciertamente su vida no fue todavía sobre ojuelas, pero tampoco fue como en la película, y estas otras opciones de cintas divertidas los dejarán a ustedes con una sensación más grave. Nos dicen cuáles vieron. Y cuáles les gustaron más. ¡Gracias!